Hola amigos de Full Aventura, vamos a seguir presentando escopetas, en este caso toda la línea semiautomática que hay disponible en la armería Ganshop. Arrancamos con la Hatsan Escort, una escopeta turca que tiene muy buena relación precio-calidad, en este caso con capacidad de 4 más 1. Culata de nogal, mirén de fibra óptica, choques intercambiables y viene con las guías para colocar o usar aparatos de puntería como puede ser mira de punto, telescópica, lo que se quiera. para tirar con Brenec y demás. Tenemos la ACAR, la Stopping Power, también de fabricación turca, burata de nogal, cola de disparador dorada, misma capacidad, 4 más 1. Miren con banda ventilada, choque intercambiable pero externo y el mirén de fibra óptica. Seguimos con la Franchi, escopeta muy liviana, sistemas de cerrojo rotativo, muy rápida, muy liviana, alimenta prácticamente con cualquier grama. La línea con culata sintética, banda ventilada y mirén de fibra óptica, también los choques son intercambiables. La versión culata de madera, de nogal. Repito, las acciones son de las más livianas y más rápidas que hay. Las escopetas también son muy ligeras en peso. Viene también con la línea, con la banda ventilada y el mirén de fibra óptica y capacidad de 4 tiros. Bueno, seguimos con Anatelian Defense, una oferta que estamos presentando en la Emilia Gun Shop. Una escopeta semiautomática, turca, capacidad de 3 tiros más 1, banda ventilada, mirén de fibra óptica y los choques intercambiables. En terminación camuflada, para aquellos que andan a través de los patos, esta escopeta es muy recomendable. Estamos presentándola a ni más ni menos que 16.500 pesos disponible en la Emilia Gun Shop. Seguimos con la Hudson Escort, en este caso ya en calibre 12. Culata sintética, viene con las guías para colocar aparatos de puntería. Los choques intercambiables y la banda ventilada, una escopeta también muy liviana que anda muy bien. La Uglu, también una escopeta turca, este modelo 601 es uno de los modelos más vendidos de la firma. Se ven banda ventilada, los choques intercambiables y la culata de Nogal, una escopeta que anda muy bien. Seguimos con la Shieldis, en culata sintética, capacidad de 3 más 1. Banda ventilada y choques intercambiables, escopeta muy liviana también. Seguimos con la Hudson Escort, modelo Xtreme, también en 12.76. Viene con 4 choques intercambiables, la banda ventilada, culata sintética con los grips de goma para mejor agarre. También una escopeta que anda muy bien. La versión madera, con prácticamente las mismas características. Minim de fibra óptica, los choques intercambiables. Y una culata laqueada con un trabajo seguinado muy bien logrado. Seguimos con la línea Escort, culata de Nogal. Con sistema rotativo en el cerrojo. Y un sistema un poco más liviano que las otras Escort. También con el mirín de fibra óptica y la banda ventilada. Mosver 930, una escopeta americana que está dando un muy buen resultado. Con banda ventilada, cañón compensado y mirín de fibra óptica. Escopeta liviana, que alimenta muy bien los cartuchos. Viene con los orificios si querés colocar algún aparato de puntería para hacer casa mayor o tirar con Brenner. Una escopeta muy confiable. Seguimos con Franchi, la habíamos presentado recién en Caribe 20. También está disponible en 12, en culata sintética y madera, como también en camo. Escopetas que se están vendiendo muy bien por los sistemas que traen. Así que es prácticamente el mismo sistema que Benelli. En madera, sintético y camuflado. Benelli. El modelo Montefeltro. Este es el clásico mecanismo de Benelli, uno de los más livianos y más rápidos que hay en el mercado. En culata de madera, banda ventilada y choques intercambiables. La línea A400 de Beretta. La Explore Novator, una escopeta cazadora con sistema kick-off. Sistema que amortigua lo que es la patada de la escopeta. También el sistema clásico de la A400. Viene con el estuche rígido de Beretta, minión de fibra óptica, choques intercambiables y banda ventilada. La más liviana de las A400, la Explore Light. Una escopeta que viene alivianada, con el cajón de mecanismo más liviano. Viene con la misma característica de Beretta, el sistema kick-off, la banda ventilada y el minión de fibra óptica. A400 Extreme único. Una escopeta que viene con recámara de 3 pulgadas y media. Culata con sistema kick-off en el medio. Lo que le da mucho menos patada lo que es el tiro. Viene con las guías para colocar mira o aparato de puntería. Banda ventilada, minión de fibra óptica y los choques intercambiables. Bueno, esto fue todo lo que es el sistema semi-automático. Atención, hay muchas usadas. Revisen la página adentro en escopetas usadas semi-automáticas. Que hay muchas variedades, a un muy buen precio y un muy buen estado. Si quieren y tienen armas usadas, pueden traerlas y dejarlas en parte de pago. O intercambiarlas por otras nuevas u otras usadas. Nos vemos en el próximo programa con más Gun Shop. ¡Suscríbete al canal!